¡Qué lindo! ¡Somos los Profesionales! Mi mujer anda diciendo, llego a la liberación Mi mujer anda diciendo, llego a la liberación Y la gente me pregunta, ¿por qué me dicen cachón? Y la gente me pregunta, ¿por qué me dicen cachón? Un cachito por aquí, un cachito por allá Un cachito por un lado y un cachito para atrás Un cachito por aquí, un cachito por allá Un cachito por un lado y un cachito para atrás Un cachito, un cachito, un cachón Un cachito sin cuernitos, eso es lo que gano yo Un cachito, un cachito, un cachito, un cachón Un cachito sin cuernitos, eso es lo que gano yo Un cachito por aquí, un cachito por allá Un cachito por un lado y un cachito para atrás Hace tiempo anda diciendo Que me quieres, que me amas, que te amas Hace tiempo anda diciendo Que me quieres, que me amas, que me amas Pero sé que está mintiendo Siempre me dice que ahora Pero sé que está mintiendo Siempre me dice que ahora Me cuento por aquí, un cachito por allá Un cachito por un lado y un cachito para atrás Un cachito por aquí, un cachito por allá Un cachito por un lado y un cachito para atrás Un cachito, un cachito, un cachito, un cachito Un cachito sin cuernitos, eso es lo que gano yo Un cachito, un cachito, un cachito, un cachito Un cachito sin cuernitos, eso es lo que gano yo Un cachito por aquí, un cachito por allá, un cachito por un lado y un cachito para atrás México lindo, los profesionales, con mucho sabor Se me va pa' todos lados y yo aquí como Se me va pa' todos lados y yo aquí como